Saludos compitas, bienvenidos de nueva cuenta, vamos a platicar el jugoso ofertón, el ofertón que ha llegado ya por Alexis Vega, platicaremos también una baja más próxima que se viene, no es Chapo, no es Mier, esos ya se saben, Chicote Calderón, que onda con el Chicote Calderón compitas, que vendrá en torno al futuro de él, ligado al rebaño o no, vamos a desglosarlo en este video compitas, miren, la cuenta de suscriptores como va, muy cerca de llegar a los 185 mil, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, ese like que cada vez le pican al video ayuda muchísimo, y compas, cáiganle a mi Instagram Fútbol Tuber, si, el sorteo de la playera del jugador sub 23, estamos esperando que venga el jugador, nos vamos a tomar fotito con su playera y lanzaremos el sorteo, es por eso que lo aplazamos un poquito, porque nos pusimos de acuerdo el jugador y yo, de fotito, ¿no? Así como, mira lo que te puedes ganar, ¿no? Así que, pendientes en Instagram, cáiganle por allá, y nos vamos a platicar el tema de Alexis Vega. Con información de Diego Ivey, que le mando un saludo, he tenido el gusto de compartir un poco de plática futbolera, ahí en las inmediaciones del estadio acronólogo de Jesús Bernal, antes de un partido de fútbol, pues bueno, dice, Alexis Vega es del interés del Al Etifak de Arabia Saudita, club que dirige el inglés Steven Gerrard, exjugador del Liverpool. Todos sabemos quién es Stevie G, ¿no? La oferta ya la tiene la agencia que representa al jugador de Chivas, arroba futpicante, arroba yespien, porque es información de yespien, él trabaja para yespien, pero bueno. Una oferta que ya tiene Pix Group en sus manos, pero vamos a leer un poquito la nota de yespien. Vega cuenta con propuestas por parte de un club de Arabia Saudita, tal es el caso del Al Etifak, club que se encuentra en la séptima posición de la tabla general de la Liga Profesional Saudi, y que es dirigido por el inglés Steven Gerrard. Brasil y Rusia son países que también han tocado la puerta de la gente que representa al futbolista del rebaño, quien en menos de un mes podrá negociar de manera libre, ya que le restará medio año de contrato con los tapatíos, compitas. Bueno, hay un tema importante, si hay oferta ya, espero que sea jugosa como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es Arabia. El título del vídeo dice jugosa oferta, ¿no? Ofertón, algo así puso en el título del vídeo. Y es que Arabia paga muy bien. A Vega, económicamente, le puede convenir. La Liga de Arabia sabemos que trae cada vez más este tipo de fichajes bomba, ¿no? Está el mismo Cristiano Ronaldo por allá, está Sadio Mané, está Karim Benzema, o sea, hay un sinfín ya de jugadores, ya hasta este chico que era medio campis, canteno, o sea, bueno. Hay una bola de futbolistas ya interesantes en la Liga de Arabia, que está en constante crecimiento a billetazo, y, pues, si la calidad de vida cambia mucho y el estilo de Vega borrachín, pues, no aplica totalmente en un país como lo es Arabia Saudita, pero, bueno, creo que tu futuro quedaría totalmente cerrado ya, económicamente, si te vas a jugar por allá, ¿no? Un emblema como Steven Gerrard, que te dirija. El tema Alexis Vega, pues, también, como dicen, le queda medio año de contrato. A partir de enero, Alexis Vega puede escuchar ofertas del mismo club de, ah, me voy, ¿qué te parece si me hago güey aquí y me voy en verano por allá y me pagas más, ¿no? O sea, se puede venir toda una serie de movimientos en el cual Guadalajara tiene que ser bastante inteligente, obviamente, la confianza plena en Fernando Hierro, que va a ser una buena gestión. Alexis Vega no tiene que ser malagradecido y hacerse güey e irse gratis cuando le debe bastante la institución. Lo que cobra con lo que dio deportivamente, Vega, pues, vete vendido, cabrón, ¿no? Vete bien vendido, ojalá, ojalá se pueda acomodar por allá porque creo que es el mercado que más te puede pagar por él, ¿no? Y en este necesitar dinero para fichajes, pues, creo que caería bastante bien sacarle lo más posible a un Alexis Vega. Su opinión, compitas, bienvenida en la cajita de los comentarios. En un ratito los estaremos leyendo para contestarles saludos y corazón, como siempre, ¿no? Ya se la saben. Bien, pasamos al tema del Chicote Calderón, ¿qué les parece? El tema del relojito, que sí va a firmar, pero ¿qué va a firmar? Un contrato de casa, un carrito, ir al Necaza, renovación de contrato. Bueno, en las últimas horas se ha manejado de que puede ser la renovación de contrato con la Chiva Rayadas del Guadalajara, con una importante baja salarial, ¿no? Por ahí Chema Garrido, por ahí Iván Chis, ¿no? Fue quien por ahí también a inicios de semana comentaba también el tema del Chicote Calderón. Lo platicamos y lo abordamos aquí en el canal, recordarán, iniciando el día lunecito. Chicote sabe que irse a cobrar lo mismo a Necaza que a Chivas, compas, la vitrina que significa Chivas sabe que no la va a tener ni de pedo en Aguascalientes, ¿no? Con el equipo, con el entorno mediático, con también los patrocinios, y por supuesto, compas, el estilo de vida de la ciudad, ¿no? El cual está bastante acoplado desde hace ya unos añitos, en el cual también influye mucho su esposa, ¿no? Su esposa no creo que se quiera a como pinta que es irse de Guadalajara a Aguascalientes, es que, ojo, irse a vivir a Aguascalientes, a como me lo han contado, no tengo el gusto de conocer ni Aguascalientes ni su gran feria de San Marcos, pero el estilo de vida de ellos como que no va a haber. Si yo me fuera a con mi estilo de vida actual, o sea, de morro no me gustaría vivir en Aguascalientes, porque era muy desmadroso yo también, pero bueno, diferente tipo de circunstancias, ¿no? Me gustaba la fiesta, me gustaba salir del antro, me gustaba esto y por otro. Pero claro que también hay vida por allá, pero pues bueno, en Tijuana la vivía más cabrón, ¿no? Pero bueno, con mi estilo de vida actual, hogareño, familia, ¿no? Vivir en Aguascalientes me lo han contado que es muy bonito, o sea, muy calmado, muy tranquilo, clima agradable, ambiente delicioso, ¿no? Pero para el chicote calderón, pues no, o sea, para el estilo de vida también de farándula de su morra, no va, no va con Aguascalientes, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede por ahí, compitas. No está confirmado que renueva, se confirmó incluso, ¿no? David Medrano fue, ya no recuerdo, que se va a los rayos. Todo puede suceder, compas. A final de cuentas, en el último día, a Mauri le puedes decir, Ok, ten, te quedas, y ya no se van los rayos, por más de acuerdo de palabra que tengas. Va a haber acuerdo de palabra, pero en cualquier momento hay gente que no se va a leer su palabra, ¿sabes? Y menos cuando hay billetito o la misma cantidad, pero en torno muy diferente, ¿no? Le han notificado a Dani Ríos que no contemplan su, pues, su trabajo en el Guadalajara, hay que decir, es un trabajo, es una profesión, ¿no? El ser futbolista, profesional. Y Dani Ríos, ese es, creo que, un gran error de Fernando Hierro y Belko Paunovic, traerlo por traer, o sea, fue traer por traer un delantero, y ante la urgencia, ¿no?, de no tener delanteros, se trajeron al único que por ahí pudieron negociar, pagaron pelo, tres millones de dólares, hay gente que dice cuatro, yo me quisiera quedar con la cantidad de tres para que no se escuche tan feo, pero, bueno, el tema de Dani Ríos, sin pena ni gloria, un futbolista que, a ver, sabemos que todos los delanteros tienen más nivel que Ríos, o se ve, Ríos es un jugador que necesita mucho parque, como todo delantero, pero en un equipo como el Guadalajara, que da nulo parque o muy poco parque, pues un jugador como Ríos hasta se miraría torpe, ¿no?, entonces, pues que le busque por otro lado donde pueda tener mejor oportunidad, hasta para él mismo, ¿no?, donde, pues tenga minutos, se pueda mostrar, pueda jugar y esté más a gusto, igual ya está a gusto en Chivas, ¿no?, pero deportivamente, pues no le está yendo muy bien, entonces, Ríos, de los que apunta a salir de El Rebaño, compitas, pintaba cantado, ¿no?, pero siempre falta como esa información más precisa de no cuentan con él, pero habrá que acomodarlo, porque igual y no cuentan con él, y si no lo acomodan, si no lo prestan, pero vamos a ver, compitas, hay mucho que moverse, compas, en las próximas horas, días, en El Rebaño Sagrado. Vámonos, nos despedimos de momento, gracias por ver el video, y les mando un fuerte, pero fuerte abrazo, compas. Ahí queda.